La mañana, por cierto, le preguntamos a Diego Fernández Ceballos su opinión sobre el caso Ahumada. Hay que recordar que Diego Fernández Ceballos impulsó en 2004 la difusión de aquellos videos donde Ahumada le entregaba dinero a personajes muy cercanos al entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Le preguntamos a Diego si no temía que después de lo del abogado Juan Collado, que está en la cárcel, de Rosario Robles, que está en la cárcel, Carlos Ahumada, que estuvo unas horas en la cárcel, la justicia se concentra ahora en él, respondió en el mejor estilo del jefe Diego. Si soy el único que falta, como que ya se están tardando. No tengo nada que ocultar, no le debo nada a nadie, no le hago mal a nadie, y por supuesto, mi confrontación con el presidente de México ha sido, es y será, indiscutible, clara, sin concesiones. No oculté mi intervención, no hice debajo de la mesa ninguna jugarrepa, y si se volviera a presentar el caso, lo volvería yo a hacer.